Ay mi amor, me acaban de dar 1200 de la raya más 3000 de aguinaldo Ay que bueno, ¿pero si me vas a comprar todo? Todo lo que quieras mija, porque puros lojos vamos a tener de aquí para adelante y la vida acaba... Carnal hay fila pues, ya lo que vas a... Ah, disculpa mi carnal Mira, yo para empezar siempre he querido un aceite de este ¿De este? No, pero aceite ahí en tu casa, a tu mamá nos da aceite, ahí le pides a tu mamá Sí, eso no es necesario ¿Qué vas a querer tú güey? ¿Y este pan? Este, da mi chance carnal, lo que pasa es que me acaban de pagar el aguinaldo Ah, es que pues no, es que este güey ya se formó güey, no... Sí, pero es que nosotros vinimos primero carnal Sí, pero es que no compras nada güey Hola, ¿cómo se pasa? ¿Por qué te le quedas viendo pues? Nomás lo estoy saludando Ah, se... Tengo güey, ni me acuerdo si me pagaste Ya, 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 ya agarra lo que vayas a agarrar porque ya nos tenemos que ir mi amor A ver No, no te he pagado Ah, son 40 Segarro Pero jugo, jugo, ¿para qué quieres jugo? Ta madre güey Ay no, también otro jugo Mijo, apuente a contar acá, ya que los tengas me avisas Es que esto no, esto está bien caro mija Ay que para hacer No, pero es que tu mamá tiene todo esto en tu casa Ay Canal, ¿tú qué vas a llevar güey? Nada más este Son, te cobro 20 güey Nomás da mi charla así que me acaban de dar el aguinaldo ahorita Güey, ya nos dijiste Te cobro 20 40 güey A ver, pues, ¿qué más? Un clamato Pues ya nomás este, te voy a comprar una sola vez y ya no va a haber nada, ¿eh? Porque en la casa hay frijoles y todo eso ¿Sí van a comprar algo o no? Sí, canal, pues me acaban de dar el 3,000 de aguinaldo más 1,200 Sí, ya lo dijiste güey, pero nomás no pagas Tienes al tiendole el post porque lleva prisa Ay, una leche también, ¿no? ¿Cuánto me dijiste? 40 güey ¿Cuánto falta patrón? Carnal, carnal 8 ¿Por qué te le quedas viendo a mi vieja? Que yo no estoy haciendo nada Son 20 güey Sí, canal, te puedo con tarjeta Está mal Si quieres, al tienda el niño güey Al tienda el niño Sí Espérame, güey, ya me perdí otra vez Te dejé la pinche terminal Güey, perdí la terminal, no traes efectivo No, te pago al rato Sí Me acaban de dar 1,200 de aguinaldo y también 3,000 de... ¿Qué vas a llevar entonces, güey? Ah, es que cuando nos acaban de pagar 3,000 de aguinaldo y 1,200 de aguinaldo Sí, pero bueno, de estos son 80, güey Ah, cabrón, ¿por qué tan caro? Pues te estoy cobrando bien Ya te puedes ir, güey No me deja pasar Ah, tan Si pasa lo de su vieja, me la va a armar de pedo No, 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 no Eh, chingado ¿Sí no se conocen? Son 40, güey Mira, aquí van 10 Cuéntalos, 40, mijo Ya que los tengas, me lo das Guarda esto de mientras, se va a derretir Es que de 10 en 10 se me hace más Sí, guárdalo, bro, se va a derretir Ay, carnal Son 80, güey, 80 ¿Cuánto me dices? ¿Cuánto me dices? ¿Cuánto me dices? ¿Cuánto me dices? Cómprame algo más, unas papas, algo Pero para qué quieres papas, es pura fritura eso Ya ves, por eso no me gusta salir contigo Porque todo quieres Ay, pero no quiere ganar para el aguinaldo Pues sí, pero el aguinaldo es para las cosas que se ocupan Para los gallos ¿No traes 40 que me prestes? ¿40 que te prestes, carnal? Sí ¿Tú traes 40? Güey, habías sacado los 40 ¿Por qué los regresas? Es que me confundí Es que este niño... Bueno, ¿y tú qué vas a querer, güey? Es que queremos esto ¿Pero por qué me estás cobrando 80 por todo? Porque son 80 de todo ¿Pero cómo van a ser 80, carnal? Pues mira, nomás es esto No me estoy llevando toda la pinche... ¿Sabes qué? Ya voy a cerrar, güey Puedes checar si aquí van 20, por favor Son 40 Yo tengo para comparte toda la tienda Me cayeron 1,200 más... Ya, 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 vete a checar tu madre de mi tienda Ya vámonos, mi amor ¿Y no...? ¿Qué le estás viendo a mi vieja? ¿Qué le estás viendo a mi vieja? ¿Qué le estás viendo a mi vieja? Me revolviste las monedas ¿Cuánto iba?